Vamos a verlo, y vamos a por el final del juego, ¿vale? Y a la tarde, pues a ver si me animo, y después hacer un poco de por de, que no he hecho Eh, pues eso, jugamos Tratchet & Clank, estamos Tratchet & Clank, que es una horita, una hora y media Vale, a ver, que esto, que va como un poco como el culo, ¿no? A ver, ahora he cargado Yo cuando irme, vale Vale, ya está Bueno, nada, vamos a empezar, ¿no? Venga, vamos a continuar luego los extras estos Serán después, ¿no? Luego de conseguir las cosas y demás A ver, cazar partida Eh, era esto, ¿no? Encuentra Eisenberg, ¿no? Eso es lo mío Otro se lo he guardado Vale, pues nada, vamos a, vamos a por Eisenberg Y Madre Miranda Vamos a ello Oh, Ethan Winters Bienvenido No creí que superases a Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores en América Donna es la... Me gusta Me gustaría hablar de Rose Es la muñeca, ¿no? A ver si puedo conseguir el arma El arma... Bueno, con la munición ilimitada De esta De esta de aquí Pero ya estaría súper fácil con eso todo Yo ya, aparte, jugaré el juego Eso para conseguir cosas A ver, ¿esto? Y se lo muevo un poco para acá Lo muevo así Y así Ahora sí está Más centrado, ¿no? Un poco, un poco más centrado Pero me he comido patata Y me he quedado eso Y por cierto Estas están buenísimas Les he probado Estas Son Gullings Extreme Están buenas A mí me gusta el picante Está bien No he picado mucho tampoco Pero está bien A ver ahí Púlvora Creo que no tengo ya O sea, no tengo espacio, ¿no? Esto me... Falta de satarra, ¿no? Bueno, ahí Púlvora Esto sí que puedes hacerlo, ¿no? Esto me falta la hierba Hierba No sé si es por aquí o por allí No, por aquí no es No, por ahí Si no es A, es B Y si no es B, es C Simple Aquí me aparecerá seguramente el tipo este Estoy... Vale Vale, 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 vale Eh... No tengo nada Mira La muerta La señora muerta Esa es la silueta, ¿no? Del... Ahí grabó Vale, vale Que tenía que abrirlo Muerto, muerto, muerto La verdad duele, ¿eh? Eh El puto este Esta me la sé Pretendes Matarme como a los demás Para así Salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Que... Que creo que te equivocas Me estoy tratando ¡Me he dicho silencio! Perdona Se ha dicho que tiene que ser el hostia Siéntate Mira, Ethan Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¡Que te sientes! ¡Cojones! La zorra Chupasante La muñeca psicópata Y el puto besugo ¿No lo entiendes? Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Solo me importa A mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder Que alberga esa niña? Incluso Miranda A la templo Por última vez O te juro por Dios Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! ¿No? Sin mano otra vez O sea, esta parte es la más La más puta, ¿no? La parte más Jodida Lo escribí eso, ¿no? En serio ¿Ese hizo, tío? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr por aquí? A ver ¿Por aquí? ¿Y por aquí? Sin salida Es abajo Esta parte Solo es un coñazo, tío Con laberintos y historias No es un bichito Que me va a dar amor Seguramente Por aquí Chatarra Y con la chatarra Ya puedo, ¿no? O sea Falta de chatarra Ya faltaba, tío Aquí, aquí Bala de esas Si puedo Vale Lo que es Por aquí Vuelvo Y ahora falta Chatarra Esto le voy a hacer ¿Por aquí? Me da pereza Joder, por los bichos Que van a salir Me va a salir cada bicho Sobre Chatarra Me va a salir cada bicho Que voy a decir Joder, tío De verdad Más a chatarrita ¿Cómo que mueve? Ah, que están tirando a chatarra Coño Sube para arriba Pues eso, pienso pasarme el juego ya Creo que me dé tiempo en dos horas Y ya está Y ya no puedo No podemos llegar a otro ¿Qué? La verdad Tiene que haber jugado más Seguida este juego Y me dio la durma semana Aún menos Menos a mano Pero como Soy cagado Los Juegos de miedo O sea, me dio juego El 3, me acuerdo Miedo poco, eh O sea, no O sea, me dio un susto Pero Tal Este me ha asustado al principio Luego las cosas que te ponían Así El random y tal Pero Es jugable El 7 El 7 Yo estoy jugando Así que me ha dado Más Más pereza Más pereza Más pereza porque Eh Tío Me iba a sustar Cada 2x3 Escapo de la fábrica Vale, ahora aquí Mangalitas Me gusta Me encanta Hacerle muchas balas de escopeta Es interesante Dios ¿Por qué te parte de la clima Amigo? Torpe Me he caído un tonto Tío Esto en un Speedrun Speedrun Muertísimo O sea, ya no valdría Speedrun Oh, mira Mi amigo Esto se Y esto O sea, este hombre Está aquí ¿Comprar objetos? Oh, mira Si tengo Tengo Pero no tengo para Pero no tengo para vender nada Tío Y mejorar ¿Esto por qué está puesto así? Pero oye ¿Por qué puede mejorar más? Ahora que tengo esto Que estoy viéndolo Según tengo entendido Tú puedes tener De las aulas infinitas O sea, te puedes tener La munición infinita Si tienes Lo que tiene puesto O sea, los extras O sea, yo podría tener este Podría tener esta Podría tener esta Esta también Esta también La que no podría tener Es esa La mano En el siguiente Tío Quiero Comprar eso, tío No tengo Falta 11.000 Y luego la madre me pareó Nos veremos Vamos a Guardar Se mete por aquí Me suicido Qué pena No tener Nada, tío A ver si encuentro algo Por aquí Y si encuentro algo Por aquí Por eso lo vendo Y ahí va a ser algún Bicho o algo Tiene pinta Mira, se escucha A la derecha ¿Esto qué es? Púlgura Eso creo que Tiene Espera Acabas de tirar ¿No? Sí Cómo no Vamos a tirar De X Por lo normal Ya está Tiene 154 balas ¿No? Fue broma Y si me sale Hago el bicho ese De antes Me intentaré No pasa, ¿no? Te caes No pasa, no pasa Me intentaré De trajinar Tirando las cosillas Y tal Eh, bueno Puedo Puedo por aquí Que bicho Vale, a ver si no estoy Hostia, me podían salir Todo el rato esto Si ya está Y... De alegría, ¿no? Muy bien, ¿no? Ay, mira, mira, mira Dinero Uy, qué bueno Vale, espera 45.000 No, 50.000, ¿no? Hostia, pues si consigo Sigo, consigo un poco más Es que hasta me dio la vuelta Ay, tu madre Esa es chatarra, no sé Vale Fluido Fluido ese ¿Esto qué es? Que tiene chapitas En el cerebro De actuar Tengo que meterlo luego ahí Buah, suena bicho, eh Suena putada Está cerrada Está cerrada, ¿no? ¿Por dentro? ¿Por atrás, no? ¿Te da? ¿Qué punto, primo? Esto si le das Por atrás Eh, te agarras un tiro No he explotado la cabeza, eh Exacto Pólvora, pólvora Y de ahí Uff, tío Caben más cerca Caben más cerca De los Del objetivo ese De coger eso Esto está cerrado Ah, está abierto A esta puta madre Eso se va a mover Tiene corriente, tío Me gustaría matarlo A ese, tío ¿Podría matarlo? Es que esto se va a levantar, tío Es que esto se va a levantar Es que tiene toda la pinta, tío Qué cabrón es Se nota un montón ¿Esto qué es? Ah, esto es ¡Ay, tu madre! Ya está, ya empieza, ya empieza, ya empieza Ya empieza, ya empieza Me he quedado acá, tío Por aquí Coge el pólvora Coge la pólvora Aquí He dicho algo, eh ¿Me intento matar? Espera A la mierda, tío Tiene que estar matando Ya no me sorprende nada Bueno, así Tampoco era tan difícil, tío Tienes un par de mierdas Y ya está Creo que tengo lo Suficiente para comprar Vamos a ir a Esto es para meterlo ahí, imagino Vamos a pillar el espacio Vamos a subir esto Creo, eh Que yo, digo, me pierdo más ¿Es aquí? Creo que es aquí A ver Que loco me lío, tío Si está aquí no Voy de momento y ya está Prefiero tener más espacio ya y... Por si acaso A ver Vender Abastecerse Es la prioridad absoluta Absoluta, amigo mío Ahí está Como siempre Un placer ¿Por qué? Se ha expandido Pero ¿por qué se ha expandido? Si solo tengo dos huecos más Me cabrón la madre que lo parió ¿Serán cabrones? Dos huecos más Vamos para allá Me mueve bien, ¿no? Para llegar ahí en dos horas O sea, para ahí yo cogería las dos Y ¿por qué me va a comer? No espero En este mundo se puede Porque hay que tocar esas cosas Aquí vamos más rápido Porque como no hay nada Ahí bueno, está bien Ya está Y ahora me hará eso Yo creo que me ha salido un bicho ahora Tranquilidad Vale ¿Y esto? No sé, he cogido un medicamento A lo mejor ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues tengo muchas ganas De tener Las ramas infinitas ¿Se me dejan? Nos ha salido un disparo de estos ¿Vale? Y ahora uno de estos Y así Perdió Ah, pues no Era al revés Tenía que disparar con estas Ahí está Ahí está ¿Qué puedo hacer ahora? Esto Munición de esa Es que haces una mierda Porque tengo muy poco No me vale la pena Esta escopeta Me refiero a escopeta Carguitas ¿Este qué es? ¿Qué le falta a la llave? Le falta a la llave Hostia, tío Un bicho Guagui Aquí me matan, ¿no? De hostias Voy a correr ¿Y ahora por qué, no? A lo mejor El coñazo El coñazo Es que es sangre ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué he hecho, loco? ¿Qué he hecho, tío? Me hace una bala de manos ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Qué cagada de eso! No, fue una puta bala De más de un tío ¿Es serio? Son bichos de mierda Estos Y tú mueres ya No me da, ¿aquí, no? Un momento ¡Ay, Dios! ¡Qué viaje me he dado! Vamos, Capón Ahí, te he ido a vivir ¡Hey! Como claro, estás enfadiendo Lo hacen No, no, no Otro guantazo Y sigo Sin sufrir Cabrón, mis protectores Lo bajamos por aquí, ¿no? Uy, perdón Ay, pero Pero qué Qué timing de mierda tengo, ¿eh? Qué timing de mierda Eh Me aseguré esto, tío Vale Yo, la verdad, siempre prefiero Pasar un juego en fácil Lo primero Y así me conozco Cómo va el juego Lo disfruto Y después ya voy tray jada Por las cosas Como el Resident Evil 3 Que lo bajé al 7 Y este me gustaría tenerlo Todo entero Está cerrado por dentro O sea, me gustaría tener los trofeos Ay, mira Estos van a entrar Es que hay varios, tío Qué cabrones ¿Y este sitio cuál es? Ah, entiendo Ah, entiendo Pero entonces ¿Por dónde que ir? ¿Qué vuelta o qué? ¿Qué vuelta atrás? Generador Le falta un engranaje Ya empezamos con Los líos Que no tengo ni Pa' joder La idea Donde hay que ir Ah, yo me estoy moviendo Yo me estoy moviendo Y no sé La verdad Ah, mira Otro engranaje ¿No? ¿Esto sabe? Vale ¿Y este? Me va a salir Bichoso Me van a salir Bichos Aquí, tío Ay, tu puta Es que lo sabía, tío Vale Te vamos a poner otra mierda Porque en verdad Eran dos 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 Ahí te muero Y ya está Este con este de aquí La estrella no está ¿Y dónde sigue? Llave de Heisenberg Está aquí Qué coño Ah, aquí Necesitas la llave De Heisenberg ¿Dónde coño hay que ir? Interruptor ¿Qué más? ¿Qué más? M4, M4 Esto que es Palanca de generador ¿Qué es esto? Control del ascensor Eh, ¿dónde mierda hay que ir, tío? ¿Esto? Palanca de generador Sal de máquina Ah, vale Espera 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 Aquí Aquí Ahora sí Ahora sí Hostia Esto lo he dicho Nada, ¿no? No, Ethan No, Ethan No, Ethan Qué decepción Qué mal, tío Pensé Que uniríamos fuerzas Coño, tío Me ha lanzado uno de esos ahora, tío ¿En serio? Boom Ahí, de pechito ¿Cómo es? A nosotros Como hijos suyos ¿Ya está? Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas ¿Eres capaz Vivir la humillación? ¿Qué diablos? Espérate, espérate Su prima, chaval No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarme De esa zorra ¿No está? Y necesito poder Lo suficiente ¿Qué ha desaparecido o qué? ¿Qué ha desaparecido o qué? Este es el fruto de mi poder Me da mal rollo, tío Porque El fuerte destruye al débil El mundo funciona así El bicho estaba aquí Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Está por aquí Estará por aquí, ¿no? Imagino Ahí Ahí, cabrón Esto tiene herido gratis, tío Pintamente no sé, por aquí Pero bueno ¿Dónde puede ser, tío? ¿Me estoy moviendo? Esperemos algo de ¿De arriba? ¿Será por aquí? ¡Ay, tu madre! Vale, tío Le dejo peta No, creo que vale Bueno, hasta dos Pero no, tío Otra No, ¿qué me ha pasado? Estoy gilipollas, tío Estoy gilipollas, tío ¿Qué he hecho? Las quiero guardar para madre Miradme, tío Estas balas, coño Mira Hay más cosas ahí, ¿no? Ah, eso está ocurriendo Espera, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué sea más rápido? Ahí se espera todos los cuentos, ¿no? Imagino Sí Ahí está, ¿no? El grande nos saldrá, ¿no? A ver, por aquí Por aquí hay algo Esto no se abre Ah, mira, uno de esos, tío Perros Se levantará Siempre se levantan Por aquí ¿Por aquí? No No, no Vale ¿Qué? ¿Yo soy por arriba? ¿O qué? Yo creo que sí, ¿no? Me viene por aquí Para que soy el barrio A ver Mira por esta zona, ¿no? ¿Ese no se levanta, tío? Muy raro todo Ay, toma Joder, tío Qué susto más de perro Coge una mina, ¿no? ¿Dónde está? Aquí A ti Oh Saki, mierda ya Saki, mierda ya Saki, me van a parecer válidos así, ¿no? Los cabrones No, por ahí no es Por aquí Ahora otro Ok A ver, te quedará, tío Tío, eso dice aquí Me da Me da grima, ¿eh? O sea, tengo Tengo respeto Tengo respeto, tío No puedo hacer nada Esto sí puedo hacerlo Esto ya no me he dejado Eh, voy a poner esto porque Ah, no, mira Quiero Ah, sí, basta Me ha aparecido aquí Me parece extraño que el que ese no se levantara Creo que estaba ahí Me gustaría ahora una cosa Que pudiera guardar Porque no sé Qué va a venir Entonces Esto se puede hacer, ¿no? Púlbora Y esto también Explosivo Ahí está, explosivo Me gusta, me gusta Explosivo A ver, te es eso A mí me gusta eso Ahí Que no Ahí estás Algún bicho Algún bicho Vamos a ponernos Esto por ser eso Ahí está No quiero hacer nada Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Joder, te muere ya alguien Yo joder El puto No se ha morido Ahora otro ¿Qué? Esto no es fácil Si te ponen varios Tío, vea putada Aquí Mini espacio Y escucha con la Aquí estoy Dio disparando Pero Y después No me voy a romper con eso, tío Tu puta madre Te da ¿Qué? No sabe mal Pero el bicho este ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Uy, que me apure Me ha dado la puerta, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué coño? Pese a que ya ¿Por dónde voy a ir? Vamos a hacer esto Que está el B1 sin la carga O sea, sí, eso ¿Se ha ido por ahí? ¿Qué? ¿Qué mierda hay aquí? ¿Vale? Uy, se me va por ahí Espérate, si voy por aquí Es que, ¿qué hacen si lo coges? ¿Dónde vas? Ah, entiendo Sí, 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 lo que tú digas, ¿no? En plan, sí, 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 sí Sí, 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 sí Comprar Ay, qué cabrón, ¿esto qué es? Hostia, esto vale 100.000 para la mano Un tío ¿Escopeta? Sí Abastecerse es la prioridad absoluta Absoluta, amigo mío ¿Qué armas tengo yo? El ataque, el rifle Yo no tengo la SIG, esa Ah, es porque la SIG a lo mejor es Esta, ¿no? Esta, la SIG No tengo, va al 180.000 Está a 120.000 Me traes más SIG y No sé qué Es que Lo de esto sí Esto sí Pero son 100.000 Y yo 100.000 ¿Qué tengo que estar ahorrando? Tienes un múltiple Tener hambre Eh, moneteo ¿Me guardo? Me lo voy a guardar A ver si puedo hacerme con el Con el tambor Aquí o por aquí Entonces Es que van a ser unos cuantos bicharros Hay que parar por aquí Dos y media aún, eh O sea Como que No van a hacer nada Y creo que me quedan eso Como dos horas Dos horas y media Juego, creo Ay Ay Ahora Ya, ¿por dónde quiero? Ah, por aquí Púlvora Esto no podía Podía No podía Eso sería Podía No sé Pero sí Me encanta el tío Miranda cree que solo somos niños ¿Qué bichos? No hace tiempo Que no es humana Uh, qué loco ¿Están picando de ellos? Por ahí algo Más bichos Por aquí Más bichos Ah, no tengo Muerte Ah, ¿por qué? Vale, que hay bien ¿Cuál es ahí? Por eso Y barrio con las donde tengo que ir realmente Eh Así que puedo hacer algo Más Cosas de estas Es que Su arma tiene que tener Vamos Tiene que tener Diez mil balas Diez mil balas Hay barrio, ¿no? Un par de tío Sí Ponte el bloque Ahí está También se ha muerto ya Y ya está En tu casa Esto también es Que es tan grande Quiero Poder hacer balas Tío Quiero hacer balas Estas Basta Pálvora Basta Pálvora 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 Azúa Por aquí no hay nada ¿Por dónde sigo? ¿Por dónde sigo? Ah, por aquí Por aquí Tampoco limpio ¿No? Hay que Bajar No Baja por aquí Venga A ver qué bicho Me encuentro Ahora por aquí La verdad es que Me está gustando El juego Hostia Hostia ¿Y si le meto un Badugado? Como que se rompe Como que se rompe Y lo recargo Qué pena también que sea solo un tiro A ver Aquí está Aquí está Aquí está Un dinero Para comprarle a ese Eso Yo creo que ya tengo para comprarlo de la mano Me faltaría uno más creo Una cosa más No me cierro Te hagan nada raro Pálvora Pálvora Sí Más pálvora Por favor ¿Esto qué es? ¿Chatarra? Torza de metal Sacar todo a pedazos Oye pero ¿Qué es esto? ¿Le estaba dando? Hay que subir para arriba ¿No? ¿Me viene por ahí? Sí Ahora hay que subir por arriba Escopeta en manos Por supuesto Y vamos por allá Vale tu madre Pero ¿Qué pollas son esas cosas? ¿Estos vuelan? ¿Cómo que se ha dado? ¿Qué haces tío? Los quiero matar Me gustaría matarlos La broma Están cancelados Como se corren los perros ¿Y el otro? Esto es buena Que buena Cabrones Que cabrón Mi cara Mi cara Hay que mora y llame Como mutan tío Flipa Aparecen de la nada Y son mutantes Tío Mutantes en plan de Tal vez con Volandas Y cosas Extrañas De la pizza Por favor No more Y como mucho Uno más Como mucho De uno a uno Eso no sé qué mierda es Pepe que mierda Lo que no entiendo Es porque yo Si he elegido Antes esto He elegido tal ¿Por qué? Se ha cambiado Se ha cambiado Es el 2 El 2 Aquí me he equivocado Aquí me he equivocado Yo me equivoco Lo pongo mal Ahí yo subí a eso ¿Ponía hacer los balans? ¿Qué dicen? Si yo tenía Tengo que detenerlo ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer? Ah, que tengo que detener Eso de ahí ¿Cómo coño Tengo eso de ahí? ¡Claro no nos tiene esto! Basta ¿Cómo coño Se paga el generador Ese de mierda? Ahí ¿Dándole un Por ahí? Ah, por sí Vale, vale Tienes que darle Por ahí Ay, Dios Gracias Por El aviso Este y este ¿No? Ya está Y ahora sí Que puedo subir Ay Dios Si me pongo ahí Menos mal que os lo he dicho Si no Acabo hecho Puré Lo que pasa es que no entiendo Esto ¿Qué coño es? Que te puedas Hasta subir aquí Un poco extraño ¿No? Aquí no tiene Selego un mono Aquí tiene Selego un mono Bueno, por acá es la puerta Seguro ¿Hay algo más Que os he tenido que coger? No, no No hay nada Y a ver si tengo que ir para ahí Y después Eh No estoy dando la bota Para nada Vale Vale Eso se lo guardo Va para la fábrica Ahora Ahora me das Cabrón Soldat mejorado Soldat jet Lea ha acoplado un jetpack Y establecí Estab... Y coño Estabilizadores Estabilizadores En la cabeza Al soldat Eh Subibilidad Ha mejorado Los experimentos Muestran una capacidad De vuelo Y de sal limitada No puede volver a las distancias Pero puede atravesar Terrenos asientados Soldat mejorado Soldat panzer Le he pegado Un escudo De aleación Digo de alteración Madre mía Como está la cabeza De aleación De aluminio Al soldat Para proteger El reactor Del pecho Y la carne Expuesta Los experimentos Prueban Que es invencible Contra las armas De fuego corrientes La armadura No resiste Explosiones fuertes Necesito trabajar En algunas mejoras O sea Por eso Hay un método Explosivos Ahí Explota Eh Por favor Para guardar ¿Algo para guardar? Gracias Para guardar Que seguramente Me viene ya De los malos Tum Tum Rayerba Tío Esto se puede mover Por ahí Espérate Que esto se puede mover ¿Qué coño habrá aquí? ¿Qué es esto? Tío Molde Esto Por ahí ¿No? Pero Ahora una cosa Si me dan esto Porque lo necesito ¿No? Imagino Para ir subiendo arriba Tío ¿O qué? No cien Vale ya Sí Estoy podríamente Podrío Estoy muy podrido Tío Va a ser subiendo Por aquí ¿Un bicho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Molde f***! Ah, bueno Dios Joder, por poco que me vuelan Me hacen trocitos Mira, hay algo ahí Amigosas Amigosas Aquí habrá algo O sea, para chatarra, en serio Eso Que no sé para qué comenzar entonces esto Imagino que lo tendré que utilizar, ¿no? Molde de bolas Molde utilizado para crear bolas usando hierro hundido Esto no será para Ay, Dios Que lo mismo es para hacer bolas para El cacharro del Del mercader Espera, ¿por aquí? Me jodas Y ahora aquí, ¿no? Madre mía, por los sitios que tengo que ir Por Dios ¿Esto la hora? Todo lo que pasa a este hombre, tío Que de verdad es un pupas, eh Diga Ni él lo sabe Yo no lo sé Pero él tampoco Pronto Iniciará la ceremonia Con tu Rose Ay, Dios mío Si eso ocurre Será el fin Para tu Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Anda, anda Pobre papá Eres el único que no ve Es el poder de tu ¿Qué? Qué buena edad es ¿Esto no se rompe? No Vale, y ahora es Ahora es el molde Ahora es el molde La chave De Heisenberg Este de Mierda Te vas como por La puerta De Heisenberg Imagina Que te peleas con él Es un coñazo, eh Abre la puerta Open A la panga Vale ¿Qué pasa yo? Del caballo, ¿no? Molde llave Molde de Buffs Molde de Ah, falta la llave, tío Claro, esto es lo de Heisenberg, ¿no? Claro, la llave de Heisenberg Creo que Si te ponen Es que puedo ser De Heisenberg, ¿no? No Venga, vamos a hacer esto No se contenga, hombre El monedero El cristal grande Esto Esto de aquí Esto Y ahora puedo Comprar Esto Ay, Dios mío Eh Hasta pronto Ahí tengo una palada, ¿no? De esto Si Vale Eh Heisenberg Pulsar ¿Esto qué es? ¿Pero me una Ahí a A la china ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿El B1? ¿En B2? ¿B3? ¿Esto? No sé, estoy en B3, ¿no? Hostia, no sé cuál es Estoy en B1, ¿no? Creo que era aquí, ¿no? O sea, si no es el B2 O sea, si no es el B3 Si no es B2, en B3 A ver No B3 por B2 ¿O qué? O sea, el B4, ¿verdad? El tío está en un ascensor gigante, tío O sea, aquí he quedado Ok ¿De coño es, tío? Ahora he ido, ¿eh? Qué oscuro Hostia Por ahí no he venido, ¿eh? Calle, que por ahí no he ido No me gusta el... El bruto que está haciendo esto, ¿eh? ¿Por qué está tan oscura? Ahí se te cojona Era aquí, ¿no? Creo que era esto Ay, tu puto, madre ¿Qué era aquí? No sé si era aquí Creo que era aquí Qué me lío, ¿eh? Bajando esto, ¿no? ¿Le bajan mucho? A ver, como me sigue aquí Era bajando esto Es que era bajando esto, tío Qué coño, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Tanto juguro Tan... Vale, y ahora el molde Ahora faltan los dos moldes De las bolas Que no estoy hecho, la verdad A mí me... Porque no sé ¿Dónde coño se pone? Imagínense que me ha dado una bola ¿No? ¿Y esto? Ah, espera, espera Ya sé, ya sé Hay algo de un caballo Aquí hay otro, ¿no? Ah, madre ¡Qué maldito, perro! Ay, perro Ay, perro ¡Holi! Creo que era por aquí, ¿no? Era por esta, ¿no? Por aquí, por aquí Por esa puerta ¡Holi, caracoli! A los jodas, tío Es que te lo hacen de una forma, tío De putos Me lo he hecho mal, tío Anda de la verga, tío Anda de la verga, tío Anda de la verga Ay, no se muere aún Ay, ok Más dineros Es justo la entrada, ¿sabes? Te lo ponen ahí, pa' ti Pa' ti Toma, guapo Toma, guapi ¿De aquí, no? No, aquí Toma, guapi, pa' ti Bienvenido Bienvenido Monedero Esto me dan Me dan plata, ¿eh? Mejorar armas Recarga La que utilizo yo ahora Esta, ¿no? O sea, ¿no? Fatman 72.000 Potencia Y esta es la pistola que yo estaba utilizando Es que la puedo mejorar entera, ¿no? Creo Espera Es como, ¿cómo es esta? Es que Te voy a poner el nombre, ¿no? Esta La Un arma Pistola automática Lemi Estoy tan rato cuando llego en esta, tío Estoy tan rato cuando llego en esta ¿No? No sé La escopeta la puedo mejorar entera ¿Dónde está? Mejor ahí La Lemi está también, está mejor Mejora Mejora Esta Ya está ¿Por qué? ¿Hay que comprar algo? Sí Para ver ver si hubo una sana ¿Qué son de las armas Estas que tengo aquí? Abastecerse Es la prioridad Absoluta Absoluta Amigo mío ¿Para qué me vale coger? Y Será un placer Pronto ¿Y lo del caballo? Había un aso de un caballo, ¿no? Muro quebrado Subterráneo Espera Aldea Edificios Esto Había algún caballo Este aquí, ¿no? No sé qué Eso ya lo hemos roto ¿Qué ha ido? Paso de tontería De estas Es que Sí No, voy a tardar la vida Es el B1, tío B1, 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 B1 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 Era B1, tío B1 Creo Era B1 Sí, B1 Bájate por ahí Bájate Eh, 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 eh Vamos para allá Heisenberg, mamón Tengo que tocarlo de aquí Tengo que pegar el plomazón En el culazón Tío Vale, es una patata Quiero ser el día Donde, sin pasarme Puedo comer lo cansado de los huevos Porque estoy quieta Creo que no quiero que me huela Solo en directo Esta gilipollez Vale, ahora sí Tengo que comer eso ahí No hay nada por aquí, ¿no? Voy a comer Gaspachito Pero no, del, del, del caldo Del otro, del otro Voy a por ti, perre A ver si puedo ¿Puedo crear? No En verdad no puedo crear nada Hora de morir ¿Puedes oírlo? ¿Verdad? ¿Qué será? Tu puta madre, tío Mira, va a manzar este perro, ¿no? Ay, truquita ¿Cómo hago esto, tío? Ay, lo tengo que matar Dios mío, este perro me revienta, ¿eh? Es un hijo de puta, ¿eh? Qué cabrón Ay, que se tiene Oh, ya entiendo lo que viene Ya, tío El gilipollas ha estampado Tío, para disparar, tío, ¿eh? Te lo juro Guau, chaval Ya entiendo ¿Cómo va a haber que hacerle este? La verdad no es fácil, ¿no? Coño, para darle tiro No te levantes No te levantes Pero yo lo he chupado Y he malgastado He malgastado tiros de esto, tío Cajo de la madre que me trajo Ay Vale, que madre, mirando algo así ¿Esto qué es? Un cigarro ¿Y el cigarro qué? Es un objeto de algo, ¿no? O sea ¿El cigarro tiene que... Echarme algo o qué? Cigarro Aparece aquí Tío, me falta... Para curarme, ¿eh? Me falta hierbas, tío ¿El cigarro qué no sale? Mirad, esta mierda Cogí el cigarro, no hace nada Miradla es abominable Sus mentiras no tienen límite Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con cada uno Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa La diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca no ha estado cuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miradla no solo cambió mi cuerpo También me arrebató mi dignidad Si no la mato, mi vida jamás me pertenece Me pertenece Cogí, pertenece Era Estoy un lector que no veas Aún así Puede que esté loca Pero sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera Usando la Megami-zi... Megami-zeta Eso que puedes, tío La clave es esa mocosa Rose Si pudiera hacerme con su poder A lo mejor Hablando del tema del padre de la criatura Izan También tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echara una mano Vale, ¿y ahora? ¿Tengo que tocar algo? Ah, no, iré por ahí ¿Qué tiene por aquí? Gracias, medicamento Ah, no Para hacer medicamento Acá me falta hierba, tío De verdad ni nada más ¿Qué puedo mirar ahí? No hay cosas, tío No hay cosas Cosas ricas Ahí, se ha tirado solo Más, más bichos Más bicharacos Qué raro Yo cada rato miro, eh Por eso puedo hacer algo aquí Esas son las putas hierbas, tío Si tuviera que elegir hierba O sea, por la hierba que coger Cogería hierbas Porque Solo me quedan dos Licuras Daré coño ¿Y ese tajo? Último ¿Qué haces, tío? ¿Sabe para allá? Sí Daré cosas ¿Qué no me das cosas? ¿Vamos a ir por aquí? Por aquí no hay nada Aquí no hay por allí Más adelante por aquí No hay nada Por los techos Un poco Venga, va Ahí está ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? No hay nada No hay nada No hay nada Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión que liderar Así que apartate ¿Qué? ¡No! ¡Todos los niños, ¡Dos! ¿Qué es eso? No! ¡Nos tomes! ¡Un! ¿Qué es eso? Ah, que caiga el agua, tío, joder, este pavo se me mata. Tío, o no me enfrentan y supuestamente no me quedan mucho de juego. Esta vez al agua, ¿no? Joder, que no soy nada. O por aquí. Ah, ya sé cuánto te pone cero. De cero. Bueno, estoy haciendo alguna cosa de estas. Estoy haciendo cuestión. Vamos por aquí. Escopeta. Escopeta, 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 escopetilla. ¿Por aquí? Ah, yo tengo que mover. Ahí, Ethan. El sin mano, chaval. ¡Uy, tu puta! ¡Ay, qué es! ¡Cris! Te dije que no te metieras, Ethan. Pero no me pegas, perro. Me estorbas. ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. Ahí le ha hecho mejor a Chris. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una explicación. Dame esa llave. ¿Qué haces ya? En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea, ni todos sus monstruos, son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. Maldita sea. Creí que podría salvar a mi familia. No puedo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada! Eso no es tiempo. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. ¡Rus! ¡Joder, tenemos que irnos! Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Me traemos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Móntate y... hazme un favor. No hagas mucho duro. No hay vuelta atrás. ¿Qué digo? ¡Ay! ¿Qué queréis? Está un poco gordito. Le ha salido papada al tío. Medicamento. Gracias. Dinero. Gracias. ¿Qué mamá me das? Para el cuadrón Jaume Wolf. Hemos completado el reconocimiento de la fábrica. No hay prueba de conexiones con la organización. No ha habido suerte. Consigui hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de Miranda. Lo debe confirmar en nuestras teorías previas. Parece haberse infectado a sí misma con la mutomiceta. Lo que le ha producido varias habilidades. Incluido el mimetismo. Puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea. O en lo que sea. Tío, me tengo la patata ahí. Por todos lados. Se hizo pasar por Mia y se infiltró en el hogar de los Winters. Su objetivo era secuestrar a Rose. Es posible que pensara que podía controlar a Rose si se adoptaba la forma de su madre. Cuando atacábamos, estaba en su plan. Así que se hizo pasar por muerta. Durante el transporte se relló a sí misma. Mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rose. Las cosas no salieron como ella esperaba. Pero al final consiguió lo que quería. Hasta ahora. O sea, reunirse y volar por los aires a este lugar. Es posible que esto se convierta en un combate contra el Heisenberg. Pero creo que he encontrado algo bastante útil. Dejó uno de sus juguetes aquí abandonado. Incluso está hecho de un compuesto de metal y polimero. Una combinación que no puede controlar. Hora de cambiar las tonas. Alfa. O sea, nosotros ahora llevamos la maquina horta esa. Y al Heisenberg le damos una pomada, ¿no? Y luego queda pues... Mira, voy a guardar. Espera. Antes de guardar aquí... Voy a guardar aquí. Porque... Eh... Me he dejado ahí una cosa. Pues si quiero ver qué es. ¿Esta mirada no la voy a llevar? Ah, la puedo utilizar. Con que metal y polimero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. A ver si con esto me lo paso. Ya voy, bro. Ya voy. Y se mueve solo. ¿Para cargar cañón? No. ¿Para disparar cañón? ¿Bloquea? ¿Está el otro bloquea? Sí, madre. No, 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 no. Mira, esto vuelve a la lecha. Le voy a dar pomada. Mantén. ¿Para cargar? ¿No te vas a abrir o qué? No te vas a abrir. O sea, que hay que romper así. ¿Se abre? No se abre. Pues es lo que está haciendo, ¿no? Ah, por Dios. Ah, entiendo. Que si yo mantengo, esto lo que tiene es un pepinazo. Bueno, pero te cargas, ¿no? ¿Qué? A ver. Ah, ahí viene aquí. Me tengo que tirar de los dos. Acabemos con este patráfico. Acabemos con esto. Vale, vale, vale. ¿Qué dice el loco? ¿Cómo está el patráfico? ¿Estás en poder del amor paternal? ¿Qué? ¿Oye, estás muerto? ¿Qué dice el loco? ¿Qué dice el loco? ¿Ora no? ¿A quién se apetece? ¿Qué dice ora? Ahí viene el tomo ra, ¿no? ¡Ay, no! Hay tiene que viajar, ¿no? Ah, no, no. Hay que prevenir. Ahí estamos peleando. ahi se lo logro logro ahi tengo mura y hambre de pesado ahi tambien lleva pero tambien me ha olvidado esto es lo que hace no ahi me atrae ahi chucada entro y careto ahi que me corta el nepe no, no, me plazito de metal voy a probar con la criota de Chris Ransfield lo primero vete que hago, que hago ah que tengo que dar todo el cabolo imagino es que no se donde voy a ir donde? a la escopeta el packo al de hoy, no? el ettan jamás me vencerá estos no son David son Ethan y su sangriento final de la caza de hoy, no? impresionado que madre aparte el tío el el Izan es súper lento te lo juro súper lento le podemos tirar te juro te juro te juro que me acuerdo de intentar darle no? que opción se supiraba se supiraba me encuentro más de la vida ahí están con los ojos no 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 puedo acabar así debo debo matarla me dará algo? un logro chatarra así mira que siempre he cristalizado ¿estás crees? ¿quién es? ¿qué metas? Izan he oído explosiones ¿qué ha pasado? acabé con Heisenberg voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose no sin mí es muy peligroso espera ahí ¿me oyes? Izan no lo uso Izan Izan contesta la otra la otra ¿está en especial? ella lo es todo para mí ¿y para mí? sin Heisenberg has perdido tu rastro ¿que vas a hacer? no lo sé pero salvaré a Rose tú siempre igual ¿verde? Incluso cuando suplante a mí en tu casa Pobre Ethan ¿Quién eres? ¡Iros! ¡Mierda! ¡Basta! Que fe es Bueno, tan fea ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora No Rose es su encarnación Auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las masas Y lo hará conmigo ¡Jódete puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megami Z nos cataloga a todos Sin embargo Ella renacerá como mi hija Es mi hija, no tuya ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Salí, enfrentate a mí! ¡Uy! Toma claro Tranquilo Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megami Z ¿Cómo está? Tomaré tus muestras de sangre para más tarde ¿El corazón? Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Me han matado ahí, sí, ¿no? He esperado tanto tiempo Pero el sueño se ve en la espalda No, no, no Me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija Finalmente tengo chagra más después Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo En el que Ivan fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho Ahora llegamos a Chris No, la mierda de hambre Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo Madre mía Sí, me acuerdo Que la BSA La BSA Ya ha llegado Me han tardado mucho ¿Te ajustes? No, no cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden A la orden K9 Quiero saber qué hace aquí la BSA Averigua Recibido Enseguida ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? ¿Cuándo fue la última? En el des... ¿Qué llevo a Cristo? ¿Esto qué es? Una de mano Inición ¿Cierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma ¡Qué mal rollo! Y yo tengo... No tengo eso, ¿no? ¿Qué mierda? Yo no tengo franco tirado ¿Esto qué es? ¿El bicho? Ah, no O sea, Alpha es... BSA Han ido demasiado menos Alpha es Chris A ver, ¿qué manda? Compleza... Compleza el arma de la vida Ah, y la mupea Joder, como pega esta arma, ¿no? Vale, reyenta, ¿eh? Reyenta... Recibido Qué... Qué risa, tío Con este arma Nave de la PSA Dos guardias Jeh Yo me encargo Con cuidado Hay un montón Botas echampadas, ¿sabes? Por cabrón Y esto es... Esto es el municipio del... Claro, esto es la casa de la tía esta Al principio, que muera y que más ¿Qué coño es esa cosa? Es todo... Mutu mi Zeta Es posible que me da mi base Vamos ¿Qué acabas de hacer? Avanzar y disparar, ya está Contacto con arma teológica de gran tamaño No, 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 no Es que con este arma, tío Es que... No tiene gracia Es como un guadillo Es que no tiene gracia O... Que con este arma, tío supongo, supongo que es por ahí apalando punto verde, ¿sabes? y por aquí ahora esto está oscuro pero no se ve o sea, no se puede pasar, ¿no? ¿por aquí? un poco ¿cuál es el camino? ¿no hay más o qué? hay que seguir por aquí no, por aquí hay nada un poco ¿por aquí? es que tengo 700 balas da igual lo que falle es 700 balas, tío hay que seguir por aquí esto es como pasarte ojalá hubiera tenido y si que me evitan 일반 vadí, addressing a site a fire al infierno al infierno al infierno al infierno avan ha He llegado hasta el objetivo Dios, es enorme Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe ¿Qué hay que hacer? ¿Matar a esto? Ah, sí, ya está Quiero hacerlo todo roto, sí Recargando, un minuto Hay un enjambre en puto hacia ti Espérate Yo creo que tengo mirada esta, ¿no? Para nada, ¿no? Guau ¿Eso? Ah, está ahí ¿Y más? ¿Qué pasa? ¿Me dejes? ¿De la BSA? ¿Aqueles biológicas? Tienes razón ¿Tiene la Mega Migeta? Se va igual, jajaja Una mierda ¿Puedo utilizar la mierda esta, tío? No, no... No, 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 no No debemos eliminarnos Por favor, Gullet, dale ya, tío ¿Ya está? Tío cuántas veces hay que darle, tío BOOM No se me pones a salir A la punta hijo ¿Estamos ya? Vale, y ahora... ¿Qué hay por aquí? ¿Por dónde? Va muy lento, va muy lento, va muy lento ¿Cómo bajar? Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... Aquí hay agua, ¿no? No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie E Esa cosa viene de aquí ¿Por qué no se pone esto todo, tío? Vale... Vale... Ahí coge una cosa, madre mía, aguanta Lleva algo por aquí, ¿no? 900 balas Oh, qué bromee No puedes hacer nada, tío Toma, coño Ahora, coño Coño Cabrón Cabrón Hostia No sirve de nada Lobo, tengo a un tío duro aquí Necesito apoyo Jefe, estás bajo tierra Hay un agujero en el techo Úsalo Vale, voy de camino Aguanta hasta que llegue De buen lado, tío ¿Qué otro no está poniéndome? Ah, es un guante que ahora Este es el pavo, ¿no? El... Está revivido, tío Hostia ¿Puedo morir ya? Lo digo que lo mueras Ay madre El viaje me va, tío A mí, tío Más, tío ¿Qué? Uy, no se mueve, ¿eh? Es una mierda, vamos a ver Está a puto como ahí, ¿qué pasa, tío? Buah Buah Me está dando viaje, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Me hace como darle? ¿Quién da poco espacio, tío? ¿Quién da poco espacio, tío? ¿Qué? ¿Cómo pensaba? Cuántos en la espalda, ¿no? Ya está. Ah, que se han muerto, sí. Seguiré. Los demás, cubrir la superficie. ¿Por dónde coña que ir, tío? Qué malo soy. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sé, tío. No sé, tío. Está Miranda. No hay nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plan. Qué coña estaba. La tengo. Es la Megami Zeta. Qué polla. Bueno. Alfa, escuadrón. He localizado la Megami Zeta. Por fin podemos acabar con este desastre. Y ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y tomemos este. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Pero buenas. Capitán. Tengo Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es tarde. Pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así. Deberías haberle informado. Sí. Digo, está buena la... Porvito que tiene la patata. Está buena, tío. Una vez a la semana. Droga. Beso. El laboratorio de Miranda. ¿Esto qué es? No me lo sujeto. Alcina Dimitrescu. Coltería con Cadou. Muy favorable. Función cerebral. Normal. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar heridas, escenas en segundos. Y transformar sus uñas en garas casi al instante. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. No está. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad. Para mantener su capacidad regenerativa. O sea, tiene que comer carnesita. Personita. Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. Es una oficina de prioridad para Eva. Estos son todos, me imagino. Salvatone Moreo. Ingenidad con Cadou baja. Funciones cerebrales sorprendente bajas. El Cadou casó estragos en sus órganos internos, transformándolos en algo parecido a la saga de un pez. Lleva una vejiga natatoria. Esto es objeto más con división celular irregular, lo que lo ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede encontrar su transformación. Demasiados defectos. Afición no es propiedad para Eva. Quedó un equivario, ¿no? Este, ¿quién es? Heisenberg, este. Nombre del sujeto, Carl Heisenberg. Finida con Cadou, incluyente favorable. Tiene células normales. Tiene órganos eléctricos similar a los de la raya eléctrica. Narque japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello puede controlar y conducir la teleticidad a través de su cuerpo. Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos, utilizarlos para mover el metal. Un especie bien desprendido, pero no es un anfitrión apropiado para Eva. Esta es la de la hermanita, me imagino. No, no hay ideales para los desprendidos. No hayace que estar con Cadou formales de funciones cereales normales. A pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa. Prisicamente no es diferente a cualquier otro ser humano. Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a las criaturas infectadas. Con la mutoniceta Además, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular No es capaz de provocar alucinaciones Sin embargo, no está desarrollada mentalmente Y ha repartido su cadu entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia Es una anfitriona previa de la praeva Al final, la anfitriona eres tú Bicha del averno El cadu Con esto controlan las armas biológicas Uy 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 Que más, que más, que más Uy Queda Miranda Mis más sinceras disculpas por no verle en persona Me encantaría visitar su singular aldea una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas, alguien inmortal como usted No tiene motivo para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la unidad de él Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años Durante mi estancia en su aldea Su investigación fue muy... Fue mi inspiración, perdón Pensar que se podría transformar en un humano Infectándolo con un organismo Es la idea de una visionaria Sabía que con ese pronunciamiento Podría alcanzar mi visión Dando un paso más en la evolución humana Incluso después de dos guerras mundiales Y con la humanidad Empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás han flaqueado Te convoló tan rápido Muy bien, me trago Me he dado cuenta, sin embargo Tras reflexionar sobre las muchas noches En que compartimos nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones son un tanto distintas ¿Usted esperaba revivir a una sola persona desde los muertos? Yo aspiro a cambiar el mundo Sus experimentos con el hongo No me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial Un virus es mucho más afectivo Es por esto, querida, que debo dejarle Siempre me reventiré de no haberle dicho adiós Me disculpa por traer a la luz estos recuerdos De hecho, tengo noticias que les serán gratas He encontrado la llave de la evolución El proteín, el progenitor Un virus habiado en África Esto es lo del Resident Evil 5, ¿no? Si Estoy considerando formar una empresa Con algunos compañeros y amigos Dedicados a la investigación del virus Voy a llamarlo a Ambrella En valor al símbolo que encontramos en la web Mmm, así forma Ambrella Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me he enseñado tanto y por ello Siempre estaré en deuda con usted Sinceramente su terno estudiante Google e Spencer O sea, este Spencer Aquí No puede ser Este es el que hizo lo del virus T, ¿no? Claro, claro, claro ¿Esto qué es? Esto no da miedo Pasas cien años desde que te perdí por culpa de la libre española Me sentí tan impotente entonces Pero ahora puedo volverte a la vida con la mega micceta Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona Me despedecí y la reviví en el regulador de la mega micceta El caído del gigante Ya sólo falta una isla con la mega micceta La ceremonia puede al fin comenzar Después de perderte, según vía la pena Sólo pude arrastrarme a una cueva morir Sólo quería estar contigo de nuevo Y allí estaba la mega micceta, por pura casualidad Cuando toqué esa sustancia negra Mi mente quedó desbordada por el conocimiento La mega micceta anula Y absorbe la consciencia de aquellos que han perecido Se ve que si tu consciencia también ha estado allí Puede encontrar la manera de volverte a la vida Tan sólo necesitaba el anfitrion apropiado Cuando olvidé el D, implanté el hongo de la mega micceta en los aldeanos Eso me permitió controlarlos, experimentar con ellos He experimentado con cientos de personas Sólo para encontrar el anfitrion perfecto Y los intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda Estaba generando un parásito llamado K2 Pero ninguno de mis alimentos fue un éxito O algunos como alcina Que fueron casi perfectos Pero la mayoría se convirtieron en licántropos Esa es la esta, ¿no? Un día una organización contactó conmigo Con la excusa de querer ayudarme Les di muestras del hongo y tu ADN Lo único que ignoraron fue un defecto No fue un completo evaso Fueron ellos los que me informaron acerca de robos Y sabía que era el anfitrion que buscaba Hubo ciertas interferencias Pero finalmente pude comprobar Ahora mi habitación ha ocurrido Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte O sea, todo lo hace porque quiere reír a su hija A su hija Abrete la cubra hasta allá, coño Pues me voy ¿Por dónde lo vamos de aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿No? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Entonces se viene por aquí ¿Qué tengo que hacer? Que como no me deja marcar tan bubo No veo nada, te lo juro Hostia Uy, tu puta madre, no veía nada Me ha asustado Por aquí, tío A lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿eh? Hostia Que me botó para atrás Ay, Dios mío, ¿por dónde es? ¿Por dónde mierda es, eh? Así me he quedado por lo menos media hora de juego ¿Qué haces hasta esta mierda? Que tengo pegado a un tío, en general, creo ¿Qué va? Me explota a mí la cabeza esto, ¿no? Y esto tiene como pinchos, macho A ver, si hay por ahí No hay más sitio, ¿no? O sea, no hay más camino Por aquí, ¿ya? No veo nada, tío Hay que me lío, macho, ya, ¿eh? Tanta cosa La puerta, coño Hay algo que tengo que tocar Algo algo que tengo que hacer ¿Por qué? Es que Es que no veo nada No veo salida Ahora, coño ¿Aquí? No ¿Por dónde mierda que es el tío? ¿Habéis esto? Joder, qué jilipollas, tío La mía, ¿no? La mía, no No, no No, no No, no No, no A mí Arriba las manos La mía, ¿de luego? Veráis aquí, Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mía, me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera, has dicho mía Mía Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste, joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Zizan, ya No está No pude salvarme Pero puedo salvar a Dios Brownie Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento mía Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No No Te equivocas Intente mantener el secreto No entiendes lo especial que es Estoy vivo ¿Qué está pasando? Tengo manos ¿Hay alguien ahí? Qué frío ¿Cómo estoy muerto? ¿Cómo he llegado aquí? ¿No te fijas en las manos que tiene? ¿Qué? ¿Mi cuerpo? Yo creo que el resto Te creo Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo No No ¿Ves? Mira Mira Nano Te mató ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda ¿No te pareció nunca algo extraño? No, tío, no me hagas spoiler, coño Spoiler, spoiler Que me lo quiero pasar Fuiste asesinado por Jack Te mató aquí, hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No, deberías poder caminar ¡Jódete! ¿Qué soy? Un lama Biológica ¿Pero es que está podría o qué? ¿Negro? ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rosas Tengo que salvar a mi hija Ya estás muerto ¡Muerto! No ¡Losúl! ¡Dejuego! Salvar a mi hija Y ¡Jaziendo! Salvará, por favor ¿Está ahí? ¿Está vivo? Hostia, tú, el mercader, ¿no? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo Pero ver a Miranda en carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá Duque, hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía, así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Qué buena gente el Duque Gracias Pero, Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno Se cae a pedazos Sí ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado ¿Qué rápido? Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿Está listo? Sí Tengo que estarlo Véndeme algo, tío Debo darme prisa Pero el mío Tengo que guardar ahí Es su última oportunidad Última oportunidad Esto que voy a hacer es Tengo que guardar dinero Todo el juego No, no Madre mía Madre mía Madre mía La combinación La combinación de vida Y máquina Puedo sentir la esencia Del señor Heisenberg 160.000 Tío Puedo comprar esto La verdad Pero Es absurdo, ¿no? Mejorar arma Con 180.000 Puedo mejorar No puedo mejorar Nada No puedo mejorar Mierda, tío Mira A Manu le falta una cosa Voy a coger esto Porque creo que así Me van a dejar Me van a dejar después Llegar a tener arma Con la munición infinita La siguiente partida es Que supone la arma infinita O ya has tirado todo Cosita, ¿no? Es el muerto Que está caminando Que está caminando, ¿no, tío? Es que No se mueve Que le entorre al cabrón Es un maul, tío Lo que puede ser Lo que no sé El juego tiene más baules, tío Yo soy gilipollas No se me utiliza tanto El puto juego de baules, tío Me pone el nervio Lento, ¿no? Va Lento, lento, tío Las dos ya Debo estar en el final, ¿no? Vuelta de mi camino Llego yo Ahora que hará otro Para correr Menos mal Porque Yo me galento, tío Y me está poniendo los labios Tengo que seguir Vamos a entrar Yendron Mi hermosa hija Ven a mí Es tú Te he echado tanto Tanto de menos ¿Qué? Es Raúl, ¿no? Mi poder Me abandona ¡Raus! ¡Miranda! ¿Miranda qué? Interesante Tu cuerpo Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose ¡Ahora! Ya verás Una vez que te mate todo ¡Bizan! ¿Tú lo caes, ¿no? ¡Suéltala! Me he pasado la vida Creando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? A ver, a cambiar la cara Ella Me pertenece Mis deseos Se cumplirán A ver, a ver, a ver Imagínate que me tiras por la gana ¡No! ¡Los mío! ¡Qué cojones! Te has cumplido con tu propósito y zambios Has eliminado a mis falsos niños Si has despertado a la gloriosa megavíceta ¡No te preocupes por la pequeña Lurikus! ¡Me aseguraré de que sea un mueble! Así que ya puedes morir Tiro tiras por la gana ¿Ya son? ¡No dejaré que te escapes! ¡¿Cómo puedes negármelo?! ¡No te cuesta tanto entender! ¡Que Rose es hija mía! ¡Y no tuya! ¡Voy que me va a ser pupa! Es un poco complicado, ¿no? ¿Verdad? La copita creo que mejor La copita me saltó de la desesperación ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¿Ahora tenemos que hacer aquí un...? ¡Dios! ¿Ahora tenemos que hacer la bloca esta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tu padre! Ya está ahí Tiro salí ¿Qué se llama? ¡Vendo, tío! ¡Vamos, sin vergüenza! ¡Quita embreguita! ¡No estás, bicha! ¡Me voy a dar la cabeza! ¡Oh, que vieja que me va! ¡Siente la ira del Dios oscuro! ¡Me ha le dado, tío! ¡Me lo bajas ya o qué! ¡Me estás tocando la polla! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Oye, no... Caiga la mano... Bien, hija Winters, creo que es hora de que dejes esto en mis manos. Vamos, descansa. ¿Dónde estás, tío? ¡Recompere a mi hija! ¿A tu hija de los cojones? Pero bueno... ¡Muere, muere, muere, muere! Me voy atacando y tengo que agarrarme. ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer esto, tío? ¡Dolce! ¡Dolce! ¡Todo por este! Tengo que quedar aquí en los hombros. ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! Hostia, vieja nada. ¿Por qué intercieres? ¡Row ya no te sirve de nada! ¡Estás a punto! Es que si le pego con la mannún. ¡Es mi maldita hija! ¡MICKL ¿Por qué insistes en esta, Lum Chain Moon? Estián no, tíos, tío. con una puta mano un tío se va a morir esto titán me juro que no sabía como pegarme ahora ven en la guerra la perra me está dando eh tío pero estoy quedando un chino a mi muerte ya pero me lo pasa ya está un chuprima me está me está me está me está me está tranquila tranquila me deshago me ve la cara casi Se ha hecho de piedra Mata la niña, ya está Se lo ha hecho en la placeta esa que sea, ahora explotan Mata la niña, ya está Cuida de ella, que sea fuerte Maldita sea Va a quitar la mierda esa Adiós Rosemary Ethan, eres más tonto que las piedras con las gafas Eres un pupas Qué de piedra, ¿no? No, 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 no Tiene como metal ahí la cara, ¿no? Y Chris, tío, cada juego estábamos a jugar al cabrón ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Dime ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Ahí está Ethan ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Está muerto! Lo intenté Se quedó para que escapáramos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Qué es eso, tío? ¿También? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA Pagarán por esto ¿Va a hacer más? ¿Va a ir ahí? ¿Chris? ¿Qué es? Estoy haciendo nivel 8 ¡Viva! ¡Viva! ¡Tum, tum, 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 tum! Eso es un modo, creo, que... De igualdad Si lo paso, ¿pasará algo? No, lo voy a dejar usar así Pues nada, esto ha sido recientemente volvido Para... Para todo chute Jugaremos a... Un día ... Un solo Un clán Luego más tarde No, 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 no el próximo directo No, 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 no hay que verlo las llevo las 25 la 7 ahora que juego también, pero... ya lo jugaremos porque lo empecé en PC, pero sale este toma, niña, unas camitas métalas el caballo loco este dice, ¿para que me lo quitas? si no, no te lo ha dado no 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 ni las animaciones una gente que sale un millon imagino que esto representa el video, o sea, el libro o de la aldea esa la aldea de la sombra pone rose adulta que pasa ahora o que? una gente española y luego me voy a caminar a los gazpachos, tío y a vetar después de eso va, chavales, que lo estoy dejando porque se las animaciones, pero este último capítulo soy, obviamente en youtube y ahora capcom usa usa kato te voy a ver si sale ya, tío hasta lo hagan mucho, eh mira que lo paso, eh a la mierda ¿crees que el chico podrá tocar la luna? nadie puede tocar la luna, está muy lejos espera, y si tuviera un cohete? ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría ¿estás de broma, la luna? no puede ser como una hija no creo, Dios vamos a llevar al cementerio vamos a darle las flores al padre a ver el mejor padre el mejor padre la semana pasada tengo un montón de pruebas ya sabes como es esta Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Ethan Winters Sí, la encontré Pues claro Es una chica especial Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé Va blindadita Uy, alguien por allá Como se para el coche Le vas ¿Se ha parado? Hostia, que lo mismo es eso Tú La historia del padre Ha llegado a su final ¿Ahora que es de la hija o qué? ¿Qué más? Te fue ganado fácil Ocho horas No, casi nueve horas He disponido un nuevo nivel dificultado Puedes seleccionar O iniciar una nueva partida Se ha ganado Se ha ganado la siguiente menú de extra Tienda de contenido extra Diseño de figuras Desafíos Completo de desafíos Para obtener puntos extra ¿No? En torno a una gran partida de extra Se ha ganado contenido Nuevos modos Además de diseño De figuras Se ha ganado los siguientes vídeos La selección Se ha ganado completa Del día de las sombras Que ha ganado El día de las sombras Que ha ganado El nivel de Resinio Evil Village De ser visual Del Resinio Evil Village No Punto visual Del Están iniciando Sofía ¿Cómo te has ganado los siguientes Desafíos No sé qué Total Tengo un montón de Pasta ¿No? 48 Vale Vale Pues nada Nos vamos a pasar Village Y ese supongo Que sería Iza nuevo Porque está ahí Parado La parada de 20 Tienda Contenido de extra Alma especial Rifle No sé qué Munición limitada Esto que son 10.000 ¿No? Para la pistola 10.000 20.000 Escopeta ¿Esto qué es? Tiene para la pistola 11.000 Qué pocas balas O sea Qué buena cosa Esto se puede conseguir ¿No? ¿Cómo dicen Mercenarios? Vamos a cogerlo Ya tengo Mercenarios Por nada Gente Muchas gracias A todos los que habéis acompañado Estos días jugando Resident Evil 8 Y nada Luego voy a subir el vídeo A YouTube Ahora mismo voy a ir a comer Y nada Luego mismo a la tarde Pues hacemos un poco De Ratchet & Clank Por eso Porque va a salir el juego El mes que viene En unos Sale el 11 O algo así Entonces si tenemos El mes contenta Pues eso En 18 días Así que nada Muchas gracias a la gente Que se ha pasado Por estos directos Gracias a la gente Que se ha pasado Por este directo Y nos vemos luego Gracias Adiós Adiós